Esta vuelta, lo que está costando, las idas y vueltas, los reclamos, los protocolos y de los últimos además sectores en volver, sin ser turismo por obvias razones que lo acabamos de explicar casi, y ahora el colectivo de artistas independientes y trabajadores culturales vienen reclamando la reapertura del sector. El sector cultural presente y en alerta, primer ensayo, platea en plazas la consigna de la convocatoria, durante estos meses además muchísimos no han tenido ningún ingreso y estamos hablando con una de las integrantes del colectivo de artistas independientes, Alejandra García, buenos días. Buenos días. Gracias por venir. Gracias a ustedes por el espacio. Alejandra, ¿qué respuestas han tenido hasta el momento y frente a todos estos reclamos muy diversos y también artísticos? Bueno, sí, la realidad es que las respuestas que hemos tenido no han sido concretas y esa es una de nuestras mayores preocupaciones, que se va para atrás y para adelante con la información al mismo tiempo que un protocolo es aceptado o un decreto vuelve a ser derogado, al mismo tiempo que se habilitan protocolos para las escuelas de formación, se va para atrás con las fechas. Entonces, nosotros queremos denunciar esta manipulación de la información en la cual la gente cree que el sector está siendo reactivado y la realidad es que no, la cultura sigue igual que el 13 de marzo, sigue paralizada. De todas maneras, sí hay algunos sectores de la cultura muy puntuales, por ejemplo la música, que ya se está empezando a reactivar. ¿Eso qué genera dentro del ámbito cultural? ¿Diferencias? ¿Se puede usar, digamos, como un ejemplo de decir, bueno, ellos se están reactivando, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué los teatros no, por ejemplo? Diferencias no, realmente diferencias no. Nosotros festejamos y nos ponemos contentos de que la música haya podido reactivar parcialmente, porque parcialmente su actividad... Y con un montón de condiciones. Y con un montón de condiciones que los músicos hablan de que no les son de alguna manera redituables o no les son funcionales. O para el músico, o para el local del músico podría ser su espectáculo, ¿no? Exactamente. Entonces, si bien sí hay como pequeños pasitos, la realidad es que se está yendo muy lento con la cultura, porque hablamos de que ni siquiera tenemos todos los protocolos aprobados, todavía los espectáculos públicos que van para atrás, que van para adelante. Las escuelas y liceos de todo el país volvieron y las escuelas de formación artística no. Se fue para atrás solo con eso, por el reborote de 33. Entonces, lo que vemos es muchos sectores con muchas condiciones muy parecidas en cuanto a los protocolos, que están siendo reactivados, que están siendo habilitados, y el nuestro no. ¿Y por qué crees que se está pasando eso? La realidad es que el porqué de suposiciones puede haber millones. Lo que realmente pasa dentro de las oficinas, lo sabe solo lo que están realmente dentro de las oficinas. Este colectivo se dedica a intervenir en los espacios públicos para reclamar el derecho a trabajar y para generar un impacto que dialogue con la sociedad. ¿Le falta un interlocutor en esta ida y vuelta marchas y contramarchas? No, nosotros no suplantamos nuestras representatividades sindicales ni de agremaciones que existen y que están haciendo la lucha en las oficinas, por decirlo de alguna manera. Quieren hacerlo más visible, digamos. Claro, queremos que quede visible y que quede también en la calle, ¿no? Porque mucha gente que ayer pasaba por la Plaza Independencia veía y tomaba conciencia de lo que estaba pasando. Porque a nosotros nos pasa que nos llegan mensajes de que bueno, se habilitaron los teatros. Y no es así en realidad, porque salen titulares que dicen que se habilitaron los espectáculos. O sea, aprobó el protocolo del Galpón, fue una de las últimas noticias, ¿no? Cuando en realidad fue aprobado solo por el Ministerio de Salud Pública y no por los siguientes pasos y cuando llega el MEC va para atrás. Entonces, eso es lo que nos sucede, ¿no? Recibimos información contradictoria constante que no solo confunde a la gente, sino incluso al mismo sector cultural. Ya no sabemos qué podemos y qué no podemos hacer, porque la información va y viene de un lado para el otro. Entonces, realmente no podemos trabajar. Eso te condiciona mucho, además, a la hora de planificar cuándo vas a hacer un espectáculo, poner entradas a la venta, etcétera y más. Exactamente, y lo mismo para las escuelas. No saben realmente ahora si el 8 de julio van a empezar después que se les fue tanto para atrás y para adelante. Y lo mismo pasa con los alumnos que acceden. ¿Eso no es fijo? ¿Las escuelas artísticas no arrancan? No arrancaron cuando iban a arrancar el 29, lo pasaron para el 8 de julio. Ahora vamos a ver qué pasa el 8 de julio, ¿no? Si arrancan efectivamente o no arrancan. La semana que viene sería eso. Bueno, arrancaron todas las demás, ¿no? Sí, nosotros pensábamos lo mismo. Si no pasa nada raro, deberían arrancar a eso. Exacto, pasa que lo que pasó raro, y por eso se atrasó, fue el rebrote en 33. En 33, claro. Lo cual a nuestros ojos es un poco extraño, ¿no? Que no se haya ido para atrás con ninguna otra escuela, ni ningún otro ámbito de formación, y solo se haya ido para atrás con el ámbito de la formación artística, que además son espacios donde no reciben tanta gente, como por ejemplo un liceo público, ¿no? Como por ejemplo otros en una escuela. Claro, ¿qué pasa con el contacto físico, por ejemplo, en esas escuelas? ¿Mantener un distanciamiento? Bueno, se han hecho protocolos para que eso pueda funcionar. Y claro, después está en la mano de los docentes el poder adaptar sus clases para todos los protocolos que se exigen. Pero como lo han hecho todos. Como lo han hecho todos, claramente. Pero a nosotros no se nos da ni siquiera el primer paso, porque también aceptar protocolos es un primer paso. Los clubes deportivos van a empezar a entrenar en espacios reducidos, digo, me parece que ya a esta altura... Las ligas arrancaron, ¿no? Están arrancando algunas. Sí, hay muchos jugando partidos amistosos, etcétera, pero las ligas formalmente van a arrancar en la segunda quincena de julio. Exactamente, nosotros vemos eso y eso es lo que también nos llama mucho la atención. Sectores con quizás necesidades parecidas en cuanto a los distanciamientos, en cuanto a los protocolos, y el nuestro no está siendo aceptado. Que es un primer paso, porque después de que el protocolo está aceptado y que se puede volver a funcionar, tenemos otras preocupaciones. Tenemos la preocupación de, bueno, realmente el aforo que nos van a solicitar en los protocolos va a cubrir realmente los ingresos de todos los trabajadores que trabajan ahí. Se empiezan a ver otros problemas, pero ni siquiera podemos dar el primer pasito. ¿Qué está pasando en cuanto a cómo se están sosteniendo en dos meses los artistas? Y bueno, la realidad es que cada... Es un subsidio, ¿no? Cada caso es un mundo, un subsidio, sí, que la realidad es que no vamos a decir que no es agradecido, pero sin embargo es un subsidio por dos meses, luego de cuatro meses sin trabajar y para aquellos artistas que perciban cero ingreso. Sí, es de 6.000 pesos. Es de 6.800 pesos por dos meses para artistas que reciban cero ingreso. Es decir, artistas que desde hace cuatro meses realmente no están recibiendo ingresos, lo cual es un poco complicado, ¿no? Porque uno como artista o trabajador de la cultura está cuatro meses sin trabajar y está buscando algo. Y entre esos dos subsidios no se llega a un salario mínimo. No, no se llega. ¿Saben cuánto gente se acogió a eso? Esa información la maneja el sindicato estrictamente, así que preferiría no dar números estrictos porque los manejan ellos. Pero la realidad es que eso no cubre realmente a todo el sector cultural. Y lo que está sucediendo también es que... Es un paliativo, claramente. Es un paliativo, sí, y que de alguna manera también nosotros estamos perdiendo espacios culturales, nosotros estamos perdiendo teatros, estamos perdiendo artistas también, en artistas que te están yendo a trabajar de otra cosa porque no pueden vivir de esto. Y eso es un daño enorme para la cultura en nuestro país. Y me imagino que para muchos artistas que normalmente no pueden vivir de su arte y de su música, no está ese ingreso tampoco, porque vos tenés tu ingreso por tu trabajo normal, entre comillas, y entonces no te cubre la parte artística, que de repente era una parte más importante que la otra de tus ingresos todos los meses. Sí, exactamente. Y eso nos trae a un tema que en las asambleas nosotros lo hemos hablado, que es que, bueno, esta situación destapa muchas cosas que vienen de antes también, ¿no? Esta concepción que a veces es difícil de tomar, de que la cultura también es trabajo. Y a veces como sociedad nos cuesta ver eso, nos cuesta ver que una persona, incluso desde el momento de la formación, a mí me pasó personalmente, desde el momento de la formación, cuando decido estudiar actuación, se me cuestiona, bueno, ¿de qué voy a trabajar? Cuando la cultura también es un trabajo. Está bien, vas a estudiar eso, pero ¿de qué vas a trabajar? Exactamente, sucede eso y sucede eso... Histórico es eso igual en ese país. Sí, exactamente. Y por eso creemos que la pandemia también destapa un montón de cosas que vienen de mucho antes, ¿no? Entonces, esta organización también, a nivel del colectivo, nos ha servido también para ver esas cosas y para decir, bueno, esto no termina acá, esto no termina con la pandemia. El sector de la cultura quiere visibilizarse, quiere pisar fuerte porque también es un sector importante de la sociedad y tiene que ser visto como tal. No, y cómo se ha revalorizado también la cultura en estos tiempos de encierro, donde muchas veces un libro, una película, una canción, mi contacto con el arte muchas veces salva. Era el escape, sí. Exactamente. Está como naturalizado el hecho de que el arte está, pero no está naturalizado el hecho de que el arte es trabajo. Claro. Y hay que como deshacer ese hábito. ¿Crees que hay, han pasado muchas autoridades de la cultura por acá diciendo todos los planes que tienen para el futuro? Muchos transmiten un montón de entusiasmo y parece como muy genuino esas ganas de seguir sacando adelante la cultura. De todas maneras, los artistas se enfrentan a esta situación. ¿Crees que hay un doble discurso desde las autoridades de ese apoyo a la cultura que por un lado es tal, pero tampoco tanto? Y no me gustaría denunciar como un doble discurso, pero claramente lo que se ve sí es eso que tú decís por un lado y por el otro la inactividad, o sea, la falta de voluntad política de querer salir, de querer sacar a la cultura adelante, ¿no? Porque vemos, como vos decís, mucho discurso, pero no vemos que realmente se esté queriendo activar, porque ni siquiera es activar, que se esté queriendo activar el sector cultural, porque no hay voluntad de hacerlo. Los protocolos se trancan en cada paso que van, van para atrás y para adelante. Alejandra, y están hablando, pensando en que ahora se dan estas vacaciones de julio, que siempre es un momento para los artistas, sobre todo en los espectáculos infantiles, de mucho trabajo, y que los niños están yendo a la escuela con todo el protocolo, el distanciamiento, pero si les dan ese protocolo de la distancia con los actores, del escenario, entre el público y todo, ¿se están viendo de hacer obras? ¿Se está trabajando en eso? Hasta que no haya el protocolo aceptado, hasta que no esté aceptado por cada ministerio, por el... Pregunto, porque también puede pasar que te lo den unos días antes, ¿se llega a armar esos espectáculos? Y bueno, hay espectáculos que quedaron parados en marzo, hay espectáculos también infantiles que seguramente estaban prontos también para estas vacaciones de julio, también muchos restrenos, y sí, hay muchos compañeros que están ensayando con la idea de que en algún momento se va a volver y con justamente esa idea de que, como no sabemos cuándo se va a volver, como tú decías, no podemos planear, pero sin embargo estamos, estamos atentos y estamos esperando para poder volver, y estamos preparándonos para eso. El Galpón, bueno, hizo un llamado para obras que van a estar en su sala cuando abra, pero todavía no se sabe cuándo van a abrir. Alejandra, ¿piensan hacer alguna intervención más en los próximos días si no tienen respuestas? Sí, exactamente, pensamos hacer, seguir haciendo intervenciones, todavía no hay una fecha concreta de la próxima, pero sí ya se está pensando en la próxima y en la siguiente, por eso también que decíamos de que esto no termina acá, ¿no? Una vez que los protocolos estén aceptados, la cultura enfrenta otros problemas, enfrenta estos problemas de cuáles van a ser realmente los ingresos que van a percibir estos trabajadores. Pero para empezar a calcular eso, hay que tener un protocolo. Exactamente, hay que empezar a dar los primeros pasos. Entonces, este colectivo va a seguir saliendo a la calle, va a seguir manifestándose de manera artística, en espacios públicos, de manera pacífica, para generar un diálogo también con la sociedad, y vamos a seguir reclamando nuestro derecho al trabajar, porque lo que estamos reclamando es trabajar. Más allá de todos los paliativos que el Estado pueda dar y que pueden ser agradecidos, queremos trabajar, queremos que se nos habiliten los espacios de trabajo. Bien, Alejandra García, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que vamos a las órdenes. Facu. Sí, seguimos hablando... Momento de...